¿Cómo se dio tu llegada hasta San Rafael? que me había dirigido en Artigas y tenemos una muy buena relación y bueno, se contentó con... tenía algunos allegados al club y bueno, cuando se enteró que yo me venía a Montevideo habló con la gente de acá y bueno, se pusieron a la disposición y bueno, estoy muy contento de estar acá ¿Cuáles son un poco las diferencias entre este fútbol y el del norte allí? Y creo que... igual son los dos fútbol muy desreídos creo que acá hay equipos muy buenos no es un equipo que puedas pensar que vas a estar en un partido fácil porque son todos muy aguerridos y bueno, en Artigas es muy parecido pero bueno, es un poquito más fuerte capaz pero bueno, creo que es muy buen fútbol acá, he visto ¿Te puede interesar el objetivo, por qué no, de la selección aquí? Sí, sí, voy a ir paso a paso primero quiero... había el objetivo de salir campeón de este campeonato y ahora vamos por el que viene y bueno, después lo esperé, pero si se da la posibilidad, por qué no ¿Te ayuda un poco la llegada del cotterráneo ahí de Freddy? Sí, sí, muy buena gente yo ya lo conocí a Artigas, somos amigos entonces muy contento de haber llegado y bueno, de a poco ir demostrando lo que es el fútbol del que la verdad que está muy despegado ¿Vos se fala portugués? Sí, un poquito falemos ¿Usted sabe que aquí tenemos un relator que dice Pedro Tucarvalo cuando usted se llama? Sí, sí, me enteré por Mauro y bueno, está lindo gracias a esa diversión Artigas sigue haciendo goles porque si no, bueno, se termina el trabajo del relator Ah, sí, vamos a tratar de seguir, seguirnos mandándolo adentro Algo bastante particular, jugué dos partidos y salí campeón gracias a Dios antes tenía que jugar, creo que 24 o 30 partidos para poder salir campeón y bueno, está, se me dio en estas circunstancias Bueno, un poco como le preguntaba un poco a Pedro ¿Cómo se dio un poco la llegada tuya desde tan lejos aquí a San Rafael? Estaba en Montevideo, estaba estudiando y ahí estaba, me comuniqué con Pedro Pedro se comunicó conmigo le pasó el número a Mauro y al presidente y se comunicaron conmigo como este año no iba a jugar porque me vine a estudiar y eso se comunicó Mauro conmigo y está, pudimos arreglar ahí y vine a jugar acá en San Rafael ¿Qué te pareció este fútbol comparado un poco con el de Artigas? Creo que un poco, bastante parecido creo que un poco el fútbol de Artigas es dinámico en mi equipo que jugábamos, estábamos acostumbrados a a recibir jugadores de jerarquía como Chino Peralta, Carlos Bueno y eso entonces eso capaz que te te da un poco más dinámico eso pero bastante parecido, bastante bien ¿Cuáles son un poco los desafíos personales con este San Rafael? Bueno, ya tuviste el torneo de preparación lograste el título o sea, había una temporada bastante larga Sí, primero quería poder ayudar a portar mi granita de arena para poder ser el campeón de este torneo de preparación ahora estoy pensando en los 24 partidos que queda para el campeonato largo ahí y es eso Acá hay un fin de año, por supuesto en principio, vas a jugar un torneo de selecciones ¿Te interesaría jugar en esa elección si se da la oportunidad? Sí, si puedo sí, si me da el tiempo por el tema de los estudios ahora estoy bastante focado en eso pero si me da para seguir jugando ya jugué, hice las inferiores en Peñarola y también estuve en Guandra, Montevideo quería un poco entrenarme para ver si podía enganchar en diciembre a algún equipo y seguir para poder llevar a lo profesional Pedro, fala portugués ¿Vos sé, fala portugués? Eu falo portugués también No, 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 no Gracias.